El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que comenzará en enero la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, de acuerdo con el proyecto de construcción que fue presentado ayer. Solo esperan la colocación de las dos pistas en la base aérea militar en este mes para arrancar con la magna obra que requerirá de una inversión de 70.000 millones de pesos y, según sus estimaciones, ahorrarán al menos 100.000 millones de pesos. Ayer se presentó ya el proyecto. Se está estimando una inversión de alrededor de 70.000 millones de pesos para resolver el problema. ¡Ya estamos en eso! No vamos a perder tiempo. Ayer se presentó ya el calendario de construcción de obras. A más tardar, en enero. Recordó que a mitad del sexenio, el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca estará terminado y contará con tres pistas más, en comparación con el proyecto de Texcoco. Ayer, Andrés Manuel López Obrador revisó el proyecto de Santa Lucía con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esfriú, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval y José María Ruebo, asesor de esta obra. ¡Gracias!